¿Qué dice mi gente cómo está? Antes de comenzar tenemos muchas novedades para el día de hoy Cosas que capaz no viste en el clásico El Astillero O yo le mato a usted, el papá, la mamá, los tíos, a su esposa María, al niño Santiago, a la niña Pilar, mejor dicho hasta a su abuelita Y si su abuelita ya está muerta, yo se la desentierro y se la vuelvo a matar Y hablando de tendencias, ahora fue el turno de Dejaner Corozo, el cual hizo nuevamente su gesto, o mejor dicho su celebración del arco con flecha Algo que capaz sabías y si no sabías pues te lo cuento, apareció en las afueras del Rodrigo Paz, Lucio Gutiérrez Confirmando que él puso con su dinero el marcador electrónico del estadio de liga Donamos el marcador electrónico al estadio de la liga Jaime Ioví se burló otra vez de los hinchas de Barcelona Además que les recordó a los hinchas el 3 a 0 de la final del siglo que la ganó Emelec Una broma entre compañeros, la verdad nosotros estamos concentrados y nosotros ahí jugamos naipe, nos divertimos Y ahí dijeron que no celebras así si haces un gol, bueno yo le digo bueno si hago el gol Marcos Mondaini manifestó que no fue bandera de Barcelona sino que fue un trapo ¿De dónde se piensa que vienen los imbéciles estos para subir semejante trapo, semejante bandera? A ver Además que los catalogó de imbéciles Y pongan multas severas contra estas personas que suben y lo llaman el folclore del fútbol, esto no es folclore, no sean imbéciles A los hinchas de Barcelona que mostraron semejante trapo en el estadio monumental A mí me pareció violento y lo repito, sentí vergüenza ajena El tifo de Barcelona que ha dado la vuelta al mundo del fútbol ¿Cómo han llorado por el mentado trapo que sacó ayer la hinchada de Barcelona en la previa del Clásico? Pero cuando pasan en quinto las cosas, la prensa quiteña calladita, no dice nada ¿Dónde? Unos le elogian mientras que otros lo critican Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Pro, se pronunció sobre el polémico mosaico de hinchas de Barcelona en el Clásico del Astillero Y se utilizará el sistema de Fan ID para identificar a los responsables Además indicó que los hinchas se las ingeniaron para meter esa asquerosidad de bandera Brian Oyola se destapa y cuenta toda la verdad respecto a su ausencia que tenía contra, o mejor dicho, con el técnico Ariel Holland Usted estaba en la lista negra de Holland porque nunca jugaba Hablemos con sinceridad, ya el técnico no es, porque no jugaba Seamos sinceros, usted se iba a ir hasta diciembre, estaba en la lista que no contaba con Jolie Yo le digo de fuentes bien informadas que no lo quería De fuentes bien informadas que no lo quería Es que... Donde el abogado Roberto Bonafón confirmó que el argentino estaba en la lista negra ya que en diciembre se iba a ir En lo personal, o sea, él nunca tuvo una charla conmigo en decirme que no iba a contar conmigo Pero sin antes, te invito a que me regales con super like Que actives aquí la campanita que pongas en todas Y sin más, mis cracks, comenzamos con el video Un arquero así se necesita En África se dio una acrobacia, un golero que se llevó los aplausos En África se hizo viral un arquero, pero por sus acrobacias al momento de atajar los disparos del rival Donde en una oportunidad, agarró el balón y se pegó tremenda maroma para la foto, siendo aplaudido por todos A continuación, un video ASMR Para mejor sonido, ponte los audífonos ya que se vienen tres camisetas de Japón pero estilo Dragon Ball Y de África, vámonos hasta Asia, para mirar una de las bellezas de camisetas de Japón pero al estilo de Dragon Ball Teniendo como protagonista a Goku pero en sus fases Super Saiyajin fase 2, Super Saiyajin fase 3, además de la corporación Cápsula Posdata, coméntame cuál es tu favorita de las tres A continuación, voy a hacer una de las tres camisetas de Japón No se sabe si era un video hace años atrás o un actual Ya que grandes cracks como los son Kaká, Rivaldo, Del Piero, entre otros Tuvieron nuevamente un partido Un partido de leyendas que se dio en Seúl, Corea Donde la empresa de videojuegos Nexon Organizó un evento donde participaron grandes leyendas del fútbol mundial Como los son Diego Forlán, Carlitos Tevez, Kaká, Rivaldo, Del Piero, entre otros Reviviendo momentos clásicos de cuando estos cracks defendían sus equipos en Europa Lionel Messi es un crack hasta para controlar a sus hijos Mira lo que hizo el argentino cuando se estaban peleando por un balón Posterior al partido, el Inter de Miami Lionel Messi y su familia estuvo celebrando la goleada Y lo que jugarán el mundial de clubes Pero algo se dio posterior al cotejo Tiago y Mateo se encontraban peleando por un balón A lo cual la pulga llegó y puso orden Demostrando que es un crack hasta para controlar a sus hijos Neymar volvió a las canchas y casi se manda un golazo con su equipo Neymar regresó a las canchas después de haber estado ausente por un año El brasileño fue parte de la variante del cuadro saudí Alilar 5-4 ante el Alin Esto por la Liga de Campeones de Asia Mencionar que Neymar firmó con su equipo en agosto del 2023 Y apenas pudo jugar 5 partidos Consecuencia a su lesión sufrida Por otro lado, recordar que en los últimos minutos casi se manda un golazo Lastimosamente el balón pasó raspando el travesaño Una nueva colaboración Lionel Messi junto a Bad Bunny Los cuales presentaron unas zapatillas clásicas adidas del año 66 Benito y Messi juntos por primera vez Unidos por el sentimiento que inspiran en millones de personas La colección Bad Bunny y Messi incluye la galese de adidas Una de las zapatillas más emblemáticas de la marca que se originó en 1966 Así como el taco F-50 Utilizado por Messi a lo largo de toda su carrera Este país no sería el mismo Si hubiera nacido en otro Tuvimos suerte Mucha suerte Cada año nacen 130 millones de personas Y como tú, seguro, no volverán a ser nadie Dicen que llegaste cientos de estadios Solo para llevar nuestra bandera A lo más alto Porque talentos tienen mucho Pero mantenerse tantos años en la cima Eso para muy pocos Gracias Gracias por demostrarnos que cuando llueven las críticas Es cuando hay que volverse más fuerte Ya no recuerdo la cantidad de veces que me dejaste jafónico Parado en la tribuna Llorando como un niño Por todo esto te llevamos en el corazón Y en nuestras piernas Palas Brazos Y cuello Nunca, pero nunca Te dejaremos solo Porque el amor del pueblo Tiene más valor que cualquier manera Y vos no viste más que eso Tú nos has dado todo Gracias Dios mío Imagina ser el arquero Que falten dos minutos para que se acabe el partido Y rechazar un gol cantado por el rival Pues esto le pasó al golero del Aucas Jugadas que pocos vimos Pero son emocionantes Enson Resendez Arquero de Aucas Y sus reflejos a lo Spiderman Tras haber sacado el balón de la misma línea del área Mencionar que esto se dio Faltando dos minutos en los adicionales Para que termine el partido Cosas que capaz no viste en el Clásico del Astillero Las cuales te lo cuento a continuación Tras la victoria de Barcelona Ante Emelec Varias suites se quedaron hasta el amanecer Festejando el triunfo del Clásico del Astillero Segundo El ex amarillo Frickson George En la General Estaba cantando una de las barras Junto a la Sur Oscura Tercero Previo al partido Se lo pudo ver A un hincha meterse por unas rejas Para ingresar gratis Poniendo en riesgo su vida Ya que podía resbalar y caer Y como bonus La presencia del patrón del mal En las tribunas del Estadio Monumental El parecido perfecto Que tenía esta persona con Pablo Escobar O yo le mato a usted El papá La mamá Los tíos A su esposa María Al niño Santiago A la niña Pilar Mejor dicho hasta a su abuelita Y si su abuelita ya está muerta Yo se la desentierro Y se la vuelvo a matar El outfit que utilizó Segundo Alejandro Castillo En el Clásico del Astillero El cual se ha convertido En tendencia Pero por su forma de vestir Segundo Alejandro Castillo Se ha robado las miradas por todos Consecuencia A sus diferentes outfits Que luce en cada partido Que juega Barcelona En esta ocasión El mortero vistió Una camisa polo beige Pantalón jean negro Y unos zapatos casuales negros Demostrando así su elegancia Cada vez que sube al gramado Con el equipo Ejemplo de técnico Mira lo que hizo Segundo Alejandro Castillo Con el estratega de Melec Leonel Álvarez Segundo Alejandro Castillo Es un ejemplo dentro de la cancha Previo al partido El mortero se acercó Hasta el banquillo Para saludar Al técnico de Melec Leonel Álvarez Demostrando así Que la rivalidad Es desde el momento Que inicia el partido Hasta que se termina Por otro lado Antonio Valencia Estuvo presente En el clásico Y además Le dedicó Unas palabras A su amigo Que orgulloso Me siento de ti hermano La gente te quiere Y te respeta Sigue adelante Lo estás haciendo bien Adicional Aníbal Chalá Comentó de cómo es tener Como técnico A segundo Alejandro Castillo Y pues está para jugar Más partidos Acá justamente peleándolo Lo decía el otro día Castillo Que los seis Se transformen en ocho Eso es la mentalidad Que el profe nos dijo Estamos con esa mentalidad No quedan cinco fechas más Para seguir Y completar lo que es Y hablando de tendencias Ahora fue el turno De Dejaner Corozo El cual hizo nuevamente Su gesto O mejor dicho Su celebración Del arco con flecha La celebración Dejaner Corozo Uno de los autores En la victoria de Barcelona Contra Melek Se ha convertido En tendencia Consecuencia Al arco y flecha Que realiza el jugador El cual festejó Disparando tres flechas Contra el piso Pero todo esto Tiene una explicación Aunque no es oficial Se presume que este tributo Es al luchador De la UFC Israel Adesanya Quien es oriundo De Nigeria Y que hace este tipo De festejos Cuando vence A sus rivales Jaime Ayobi Se burló Otra vez De los hinchas De Barcelona Además que le recordó A los hinchas El 3 a 0 De la final del siglo Que la ganó Melek Durante el primer tiempo Jaime Ayobi Disimulado Comenzó a hacer El gesto Que hace Joao Rojas Cuando marca goles Con Barcelona Y aunque el delantero Descartó Previamente Que sea en forma de burla Una broma entre compañeros La verdad Nosotros bueno Estábamos concentrados Y nosotros ahí Bueno jugamos naipe Nos divertimos Y ahí dijeron Que no celebras así Si haces un gol Al verlo nuevamente Haciendo este gesto Se confirmó Que se burlaba De Joao Rojas Por otro lado Al finalizar el partido Nuevamente El atacante Se burló Pero ahora De los hinchas amarillos Tras hacerles Con su mano El número 3 Recordándoles El 3 a 0 De la final del siglo Que ganó Melek El gesto Que hizo Javier Burray Que con esto Se confirma Que seguirá En Barcelona Muchos años más Tras haber finalizado El partido Del clásico El astillero En los camerinos Javier Burray Hizo un gesto Que confirma Que no se marchará De Barcelona Algo que no es común En él Es bailar Salsa choque Pero con las ganas Que le metió Demostró Que quiere seguir En el equipo Muchos años más Que te parecería Ver a segundo Alejandro Castillo Como técnico Pero en el 2025 Bueno Esto fue lo que opinó El ex goleador Jonathan Alves Tras finalizar el partido En una de las suites Del estadio monumental Se encontraba Jonathan Alves Al cual le preguntaron Que le parecería Si segundo Alejandro Castillo Debe seguir siendo El técnico De Barcelona A lo cual Mira lo que contestó El ex goleador Amarillo Respeto al mundo Bueno estás acá Disfrutaste de un clásico Grandes historias Que también tú has vivido En este estadio ¿Cómo te sientes hoy Al ver esta victoria De Barcelona Ante Emelec? No bien Bien La verdad Disfrutando con amigos Y todo eso La verdad Disfrutamos un buen clásico Y todo Y fue para nosotros Oiga rapidito Le gustó hoy lo que planteó Segundo Alejandro Castillo ¿Cómo lo viste Con la experiencia que tienes? Si, si, si Planteó muy bien el partido Que se quede Si, que se quede Obvio que se quede Mi chocolate Obvio que se quede Apareció Damián Díaz En muletas Donde los Jugadores de Banfield Lo abrazaron Si en Ecuador Damián Díaz Es un icono De admiración Y ejemplo Para los hinchas De Barcelona En Argentina La realidad Es la misma El Kitu Apareció en muletas Tras semanas De haber seleccionado A lo cual Fue recibido Por sus compañeros De Banfield Los cuales Entre abrazos Demostraron el cariño Que le tienen Al ex Díaz Amarillo Pueden estar En dos equipos Diferentes En la Premier League Pero su amistad Será para siempre Lo que hicieron Tanto Moisés Caicedo Como Alexis McAllister Pese a que el Chelsea Perdía 2 a 1 Ante el Liverpool Se vio un bonito gesto Entre Moisés Caicedo Y Alexis McAllister Ambos jugadores Demostraron Que su amistad Es más importante Que cualquier rivalidad Los cuales Se dieron un momento Para darse un abrazo Consecuencia A que son buenos amigos Desde que militaban En el Brighton Mencionar Los que si no fueron amigos Y no lo serán Fueron El defensa del Chelsea Renato Vega Quien se estaba peleando Y provocando A Mohamed Salah Y pese a que Darwin Núñez Lo separó El portugués Ahora comenzó A empujarlo Al uruguayo Algo que capaz sabías De Luzvin Gutiérrez Lista 3 Sociedad Partiótica Donamos El marcador electrónico Al estadio De la liga Si no lo sabías Ahora ya Lo sabes Únete Apoya Apoya a la lista El juego del equipo El juego del equipo Fue del gusto Del hincha Tal como lo dijo En algún momento Es que partido a partido El equipo Vaya enamorando A esta afición Marcos Mondaini Manifestó Que no fue bandera De Barcelona Sino que fue Un trapo Además que los catalogó De imbéciles A los hinchas de Barcelona Que mostraron Semejante trapo En el estadio monumental Hablando del tifo Mostrado En el estadio monumental Marcos Mondaini Se manifestó Comentando que Son imbéciles Los hinchas de Barcelona Que mostraron Semejante trapo Pero bueno No, eso no es lo importante Acá Ah ok Hace rato Yo quiero hacer referencia Si bien es cierto Que ayer se vivió Una fiesta En el monumental Le costó decirlo Le costó No, no, no Felicitar a la gente Se vivió un ambiente De clásico Pese a que los equipos Venían tremendamente devaluados La gente En la tribuna En la tribuna En las gradas Respondió De gran manera Pero Pero acá Quiero hacer una salvedad Sobre una situación Que a mí particularmente Me dio mucha vergüenza Mucha vergüenza ajena Mucha vergüenza ajena Sí Déjenme terminar compañeros Y después si quieres Debatimos Y tenemos todo el programa Para explayarnos De lo que fue el partido Pero una situación No le digas a Céamayra Que está callada Una situación realmente sensible Profe ¿Qué pasó? Que es la bandera Que subió Una de la barra de Barcelona Una de las barras Una Haciendo apología A la violencia de género Y a mí realmente A mí como hombre Esa situación Me dio Me dio Primero tristeza Y mucha vergüenza ajena O sea yo vi O sea yo vi Primero Siga pro Y ojalá que Barcelona También lo reconozcas Y ponga multas severas Contra Contra estas personas Que suben Y lo llaman El folclore del fútbol Esto no es folclore No sean imbéciles Están cosificando a la mujer La verdad que A mí me pareció violento Y lo repito Sentí Sentí vergüenza ajena Yo vi la bandera Que estaba El tifo de Barcelona Que ha dado la vuelta Al mundo del fútbol Donde unos le elogian Mientras que otros Lo critican El tifo que se lo miró En el Estadio Monumental Es una obra de arte Por su folclore Y por su detalle En la elaboración del mismo Siendo elogiado por unos Y criticado por otros Aunque ya no es novedad Que el presidente Miguel Ángel Lohor Salga a llorar Quejándose de todo Ahora el motivo Fue el tifo de Barcelona Al cual lo catalogó De asqueroso Pero lo más descabellado Fue lo que dijo De sancionar A todos aquellos responsables De meter el tifo Al Estadio Monumental Ya que según El mandamás De la Liga Pro El tan famoso Fan ID Detectará El rostro de cada persona Para que la próxima vez No ingrese al estadio Como han llorado Por el mentado trapo Que sacó ayer La hinchada de Barcelona En la previa del clásico Pero cuando pasan En Quito Las cosas La prensa quiteña Calladita No dice nada Recuerdo Que la vez pasada Miguel Ángel Lohor Se puso a llorar Porque Aucas Había puesto un trapo Que decía Marido Mozo Mantenedor No sé qué Y yo no estaba En contra De eso Me parece bien Que hayan Estos tipos De expresiones Y de cosas Que son a la larga Parte del folclor Del fútbol Quizás Lo de ayer Estuvo un poco pasado Pero Ya pues ¿Cuál es la tusa De ustedes? Se paga la multa Y ya está No juegan No sufran Sufridores No sufran Por lo que hace Barcelona Allá en Quito Sacan cuchillos Tiran panes Hacen de todo También Y ahí no los veo Ponerse bravos Entonces Les encanta La ley del embudo Lo ancho Para ustedes Y lo angosto Para los cojudos Dejen de llorar Dejen de sufrir Puede ser Que haya estado Un poco pasado Pero Se paga la multa Y ya está No maten El folclor del fútbol Por todo Andan llorando Dejen de joder Que las bengalas Que esto Que el otro ¿Qué quieren? Mejor juguemos En una iglesia Allá pues Mamasables Opinen en los comentarios Dale like a la página Recuerda que somos El futbolero El sitio oficial De los hinchas Yo soy Iván Triviño El que te dice la plena Miguel Ángel Oor Presidente de la Liga Pro Se pronunció Sobre el polémico Mosaico de hinchas De Barcelona En el clásico Del astillero Y aclaró que No se autorizó La bandera ofensiva No se puede sancionar De inmediato Se debe esperar A la sesión De la Cámara de Jueces La sanción Será reglamentaria Y decidida Por los clubes Y se utilizará El sistema De Fan ID Para identificar A los responsables Además indicó Que los hinchas Se las ingeniaron Para meter Esa asquerosidad De bandera Brian Oyola Se destapa Y cuenta Toda la verdad Respecto a su ausencia Que tenía Contra O mejor dicho Con el técnico Ariel Holland Donde el abogado Roberto Bonafon Confirmó Que el argentino Estaba en la lista negra Ya que en diciembre Se iba a ir Usted estaba en la lista negra De Holland Porque nunca jugaba Hablemos con sinceridad Ya el técnico No es Porque no jugaba Seamos sinceros Usted se iba a ir Hasta diciembre Estaba en la lista Que no contaba Con Jueces Yo le digo De fuentes bien informadas Que no lo quería De fuentes bien informadas Que no lo quería Es que En lo personal O sea Él nunca tuvo una charla Conmigo En decirme Que no iba a contar conmigo Esa Esa es la realidad Y después Si él tenía una lista O no Negra o no Había que preguntárselo a él Porque la lista Por ahí la tenía La tenía Ariel Así que eso es algo que Como te digo A mí en lo personal Nunca me dijo Que Que iba a ser apartado De Barcelona O que en diciembre Me tenía que buscar Equipos Las veces que Hablamos Me dijo que Que me iba a dar La oportunidad Que la chance Me iba a llegar Y bueno Yo siempre traté De trabajar De la mejor manera Y cuando no me tocaba Tirar para adelante Por mis compañeros Porque Confío en cada uno De mis compañeros Y sea que sea Que esté en la cancha De titular Lo iba a hacer De la mejor manera Así como Mis compañeros Confían en mí Cuando me toca a mí De titular Este es un grupo Muy sano Y que tono Nos apoyamos Entre todos Pero después de eso Si yo estaba En la lista negra O eso La verdad que Que no lo sé Porque a mí Nunca me dijo Que no me iba a tener En cuenta En diciembre Y esto Es partido Tras partido Porque Uno por ahí Piensa que Que está Y mañana no está Y es así No podíamos hacer O sea Charla a futuro Poner a Ariel conmigo Decirme en diciembre Voy a contar con vos Porque uno no sabía Si iba a seguir O no iba a seguir El fútbol Es así Estás Y en cuatro fechas No estás más Y bueno Son cosas que pasan En el fútbol Bueno mi gente Ha sido todo Por el día de hoy No olvides suscribirte Al canal Activar aquí La campanita Poner en todas Regalarme un super like Y bueno mis cracks Hablamos en un próximo video Cuídense mucho Topes Y chao Chau